Gracias, amigos de las redes sociales, la Fiscalía General del Estado, mediante el fiscal de distrito, Altos, hace el conocimiento que en estos momentos terminamos una mesa de trabajo con las organizaciones del transporte público concesionado de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, así como el presidente municipal, Marco Cancino, y el grupo interinstitucional para combatir la delincuencia y prevenir el delito. Yo quiero agradecer de forma especial al fiscal de la zona, Altos, a la ciudadanía, a las organizaciones del transporte, porque el día de ayer tuvimos una reunión en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y una de las grandes recomendaciones que nos hacían era que perseveráramos siempre el diálogo, que pudiéramos tener una relación directa con la ciudadanía, y hoy en este acto de seguridad y de trabajo, sin duda alguna, es muy importante para nosotros. La seguridad depende del ciudadano, depende de las corporaciones, pero depende también de nosotros. Por eso hoy les agradezco mucho a los transportistas. Oscar, muchas gracias por toda la colaboración y a cada una de las instituciones que de otra forma colaboraron y están preocupados por la seguridad de nuestra San Cristóbal. Muchísimas gracias. 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 Gracias.